Lo que ves lo puedes obtener Nada es gratis, nada está dicho No te dejes engañar por los anuncios No leas entre líneas ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías hacer? Has perdido otra vez Pensé que lo sabías Oh, maldito imbécil Te volverás a equivocar Oh, maldito imbécil Te volverás a equivocar Problemas acá, problemas allá La gente se detiene solo para mirar ¿De qué sirve perder el tiempo? Si yo y déjalos a todos atrás ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer? Ni siquiera estás enojado Ni siquiera estás enojado Ni siquiera estás enojado Oh, maldito imbécil Oh, maldito imbécil, te volverás a equivocar Oh, maldito imbécil, te volverás a equivocar Oh, maldito imbécil, te volverás a equivocar Oh, maldito imbécil, te volverás a equivocar